... Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. El chamamé es un rezo que se baila. Creo que lo tiene el chango espacio, lo dice en su... ...pero nuestra productora Liliana, que sondea todas las cuestiones, me dijo que no le pertenece, que él lo repite. No sé quién ha hecho esto, pero es maravilloso. Tal vez sea una adaptación de lo del tango, que es un sentimiento que se baila. Que se baila, tal vez, tal vez. Bueno, lo concreto es que hoy nos vamos a dar un lujo, nos vamos a dar un lujo porque vamos a rezar mucho a través del chamamé... ...y de un querido amigo que ha recorrido el mundo y que hoy viene en Rosario con el mundo, con sus acordeones. Decime, él es Gabriel Chochi, le conocemos todos como Chochi. Dure, ¿qué es lo que tenés acá? Esta es la famosa que conocemos acá nosotros, verdulera. Ah. La verdulera, que bueno, acá nosotros le llamamos verdulera, pero en otros lugares de Italia... Bueno, Italia. Diatónica, ¿cómo es? Verdulera, diatónica. Diatónica. Diatónica, bueno, la definición de diatónica, la característica es porque tiene una nota, un sonido hacia afuera y otro... Hácelo, ¿cómo sería así? Claro. Entonces, claro... Y ahí va arrancando el tren. Claro, exactamente, claro. Entonces, por eso, diatónica, por eso, bueno... Chochi, un día, vamos a empezar casi por el final, pero después vamos al principio, los hermanos Dure y una historia hermosa en tu familia, de tu negociada, del campo, de todo eso. Pero un día dijiste, me gustaría ver qué hacen en el Festival Mundial en Italia y que llegaste y qué te dijeron, tocá. Bueno, sí, me invitaron esta gente de Italia. Yo fui, como les estaba comentando anteriormente. Pero fuiste como para ver, no para concursar. Sí, sí, prácticamente fui como para ver. Fui porque me invitaron, ellos querían que concursar, pero yo no fui porque prácticamente quería conocer un poco todo esto. Como se organiza el campeonato mundial y demás. Sí, quería estar cerca de ese lugar porque, bueno, es un lugar fundamental, lógicamente, donde vienen los acordeones, en Italia, ¿no? No, esto, bueno, esto es más alemán, la Hohner, pero hay también, hay Pablo Di Silvio, Soprani, Scandali, entonces hay muchas marcas en Italia. Y yo quería ir porque digo, bueno, voy a ir y quiero conocer. Claro, claro. Me interesó estar ahí, ¿no? Como para un guitarrista ir a un festival de guitarra flamenca, encontrarse con todos los flamencos, más o menos, ¿no? ¿Y qué hizo? Le dijeron, subí, tocá. Y me fui, yo me quería interesar del acordeón y bueno, me dijeron, bueno, va a competir. Gracias, Colo. Y bueno, yo digo, yo... ¿Y esto que te trajiste qué es? ¿Eso? Sí. Eso es una de las medallas, uno de los premios que te da. Pero lo ganaste al campeonato. Bueno, sí, es... Es tan humilde que no lo quiere decir. No, si no lo quise, no quería poner en la... Es el premio que me dieron, que es una piedra de no sé de qué, bueno... ¿Y cómo hiciste para traerla? Una piedra de un escultor italiano. Sí. Que da la casualidad que en otro año se daba una copa y da la casualidad que justo ahora el escultor se ofreció a entregar los premios mundiales y él quería hacer los premios. Y me dijo, justo me tocó a mí la piedra, me tocó... Agarrá un cachito esto. ¿Y qué tocaste en ese momento? Eso, iba a decir, un pedacito aunque sea de lo que tocaste. Toqué chamamé, toqué... ¿Pero tuyo? Sí, claro, toqué dos temas míos. Que yo tuve que adaptar un poquito, lógicamente, porque en un disco uno toca con guitarra y un montón de cosas para que... Sé que estás re incómodo, pero nos gusta incomodar, nos gusta. Entonces tuve que adaptar por ahí un poquito a una cosita para tocar ahí, como para generar un poquito... Sí. Entonces toqué un chamamé que se llama Gloria de Feera, que está en el disco. Gloria de Feera, que está en el disco. Gloria de Feera. Amén. Amén. ¿El chamamé maceta? Mirá, 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 piel de gallina. Sí, en realidad la definición... El chamamé no tiene una definición ni maceta ni... Yo creo que se le ha mal llamado así maceta, bueno, pero no es culpa de por ahí, no sé de quién, de algún grupo de chamamésero que le titulan chamamé maceta. ¿Cómo, Mariano? ¿Cómo, Mariano? Sol y sombra, diría el negros mío. No, porque hay... Sí, chocho, sí, y en... porque leí por allí, vos ayudame, pero leí por allí que en Cosquín ganaste con un tema... Sí, creo que después lo vas a hacer, ¿no? Porque eso es con más con guitarra. Cuando ustedes quieran, yo hago una... Pero, ¿fue la primera vez que se premió un chamamé o...? Sí, este tema fue en el año 98, después que yo termino, bueno, casualmente contaba el sueño ese de poder tocar con Teresa Parodi. Sí. Yo también participé, como estuve cuatro años con ella, como músico estable. Y después de eso decido yo ir a... yo vivía en Guadalhuaychú. Decido ir a Cosquín y bueno, participo con un tema, Secreto de Amor, de José Luis Rivera, La Letra. Es bastante conocido acá en Rosario, se canta, las peinas lo suele cantar mucha gente. y bueno, participo con el tema de ese secreto de amor, un chamamé una historia real que pasó acá de una chica catamarqueña que trabajaba en Rosario estaba estudiando periodismo yo no era y bueno la presento la canto con acordeón, yo no sé me acompañaron los músicos, me acompañaron el flaco Basurto, Lalo Romero mi hermano y mi hermana también que canta, me acompañaron ellos en el festival bueno, con la suerte de que el tema gana y bueno, uno va, participa claro, claro y te pasó lo mismo entonces con este campeonato italiano yo leí por allí que una de las cosas que le impactó al jurado además de tu virtuosismo es que siempre tocaste con los ojos cerrados sí, yo no sé me gusta tocar con los ojos, a ver, a ver, me cuesta a veces abrirlo ¿y qué ves? un paisaje ¿qué ves cuando tocas este tema y con los ojos cerrados? eh es una cosa que, a ver yo siento que la música se me mete toda en el cuerpo y me va saliendo me va fluyendo así es una cosa que yo cuando toco la música o la música, la guitarra yo cierro el ojo entonces yo toda la música se me mete adentro yo creo que mi cuerpo baila y sale todo de ahí qué hermosa definición siento eso siento eso siento que la música me cosquillea me pica por todos lados y sale no sé no sé cómo dar picarlo en la definición de qué músico el que músico el instrumento es uno claro claro uno exactamente exactamente claro no sé si tiene micrófono Mariano pero lo que dice es que el instrumento es uno uno claro yo toco pero yo creo que no es el instrumento creo que lo que estoy tocando yo y todo lo que sale a través de mi corazón sale a través de esto a través de las entrañas esa es la forma esa es la forma cuando uno dice transmitir claro que es lo más difícil cuesta transmitir hay mucha gente que no transmite muchos músicos que por ahí tocan que cuesta transmitir al público llegar Chochi vamos nueve años tenías nueve años cuando te agarraste el primero si tenía en Nogoyá no no ya estaba en Rosario ah ya estaba en Rosario ajá ya estaba en Rosario pues naciste a ver vamos vamos para atrás naciste en Nogoyá nací en Nogoyá en un en el campo en el campo ¿cómo se llamaba? el algarrobito el algarrobito el algarrobito ¿qué había? comisaría, escuela y había una comisaría y una escuela por ahí cerca ahí está moviendo ese gauchito eso ya es en Rosario cuando estábamos en la escuela sí, sí, sí o sea naciste ahí estuviste un tiempo y tu padre se vino para acá y ya de mis padres bueno lógicamente me emigraron como por lo general hacen todo ahora María no podés hablar gracias Ariel pobre María no lo dejamos afuera ¿qué viste? entonces entonces emigraron se vinieron acá mi papá empezó a trabajar creo que empezó a trabajar primero en el frigorífico Swift después entró de colectivero trabajó en la línea de 225 la antigua 225 trabajó que iba para el Swift exactamente ahí lo tenemos ahí está mi papá mi papá que se llama tu papá recordámelo cummercindo cummercindo chamamesero de ley y esa es la primera acordeón que yo aprendí a tocar escúchame y tu papá era domador ¿verdad? mi papá trabajaba en el campo sí mi papá trabajaba en el campo bueno trabajaban de puestero ahí están ahí están las tres acordeones que bueno la primera la que es la grande y la que tengo ahora chiquitita y la que tenés ahora acá te había arrancado con una piano que mucho no te no te gustaba no, no yo creo que ni una carrera de la piano además de la grandota yo creo que ya ahí me asusté ya cuando la vi no que se sabe nada no después ya agarré la azulcita esa que compró mi papá una Soprani di Silvio la chiquitita esa es una Soprani di Silvio que es italiana lógicamente di Silvio y después está otra también la de grande es también esa italiana bueno Giorgini Camerano esa grande es adaptada porque es a piano era piano pero adaptada y la que tengo ahora que está acá la última que sería la pantalla aquí está a la izquierda esta es Hone de marca alemán la que estás tocando alemán sí eso es Hone y bueno tuviste tú o era con tu hermano claro con mi hermano Darío bueno más conocido en el ambiente como el viejo el viejo le decimos nosotros el viejo ¿cuánto tiene? no, no tiene dos años menos que yo ahí estás con él y con tu hermano y le decimos el viejo entonces todo el barro le decimos el viejo viejo y si tiene dos años más que vos lógico sí, el más viejo soy yo pero a él le decimos viejo todo le decimos viejo eso en Cosquín con mi hermana que cuando yo estaba bueno en la gira una de las giras que hice nos presentamos ahí en el 2011 cantó mi hermana estuvo invitada bueno la verdad que era un hermoso y para las fiestas como ahora que estamos en esa celebración se juntan y cantan sí sí claro a veces bueno nosotros que estamos tocando por ahí medio que a veces no te da muchas ganas de poner a tocar pero por ahí aparecen sí un poco atacar se me cayó un ídolo no, no no, sí nos gusta nos gusta ¿qué vemos ahí a mamá? y esa es mi vieja doña Cala Lidia toca la guitarra ella toca la guitarra puntea hace todo del estilo así medio de cafrune ¿cómo no me trajiste toda la familia? el año que viene prometeme que venís con toda la familia yo si usted me invita yo vengo con toda la familia obvio con toda la familia me encantaría que esté tu hermano tu hermana tu papá tu mamá mi mamá mi mamá esto fue ahora la última vez que fue ahora en mayo cuando estuve bueno ahí fue bueno ahí me otorgaron un premio de declaraba la como sería la cámara la cámara de diputados de Santa Fe sí por todo reconocimiento patatín y cantó tu mamá me muero mi mamá canta mi mamá canta pero en ese momento con toda esa emoción de toda la vida canta y bueno cantó un chamamé como diría mi sobrina nieta promesa de princesa mi vieja un artista el artista de la familia y como te contactas uy como te contactas con bueno con Teresa con todos los ya con Antonio como fue ese cambio actualmente no los veo no los veo no tengo mucho contacto con ellos pero lógicamente bueno pero tuviste toda una trayectoria con Teresa con Teresa lógicamente toqué con ella toqué cuatro años grabamos dos discos uno de los discos ganó el premio ASE mejor disco de folclore sí sí bueno la banda que teníamos una banda tremenda preciosísima y después otro disco que grabé con ella fue Señales de Vida y el último que grabé con ella fue donde grabé ya con Mercedes con Mercedes que fue una recopilación claro exactamente esa una recopilación de 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 una grabación con Mercedes Sosa en vivo ajá en vivo entonces le acompañamos en esa en esa ocasión le acompañamos yo le acompañaba Mercedes estaba Colacho ajá y no sé que Colacho y creo ah estaba Popi Patoco también porque vino con el piano estuvo Popi y algo que tal vez no ustedes no el ambiente de la música pero sí tal vez quienes nos estén mirando digan cómo es cuando hablo de la Teresa Azul o Tarragó no sé cualquiera de ellos que se supone que en su momento tenían una no sé hasta dos o tres actuaciones tal vez por por día no sé cómo se maneja eso cómo se ensaya cómo se mueven bueno lógicamente la trastienda los ensayos sí ya son están de antemano lógicamente uno para hacer una gira tiene que estar preparado si va a hacer una gira no tampoco se va a tocar así medio a la parrilla como se llama nosotros no nosotros se llamó muchísimo cuando estábamos con Teresa se llamó muchísimo de hecho todos los días todos los días me imaginé todos los días y teníamos nuestro director Carlito Yrigoye que bueno lo tenía así cortito y sí sí ¿se podía improvisar o había que leer lo que estaba escrito? bueno por lo general él hacía los arreglos y bueno tanto como improvisar no se hacía los arreglos y como mucho por ahí te daba bueno en este caso yo creo que a mí él solamente me pasaba todos los arreglos porque un músicas tremendo Carlito Yrigoye de Curuso Cuateño y todo lo que era el arreglo sí claro después cuando una banda tenemos que tocar todos juntos los cortes porque hay cosas que hay que tocar todos juntos pero ya después dentro de las cosas ya por ahí bueno él me dice Lacho Lacho Lachito tocá tocá Lachito tocá 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 las partes que vos están ahí que están lo arreglo lo hacemos todo pero vos después tocá vos tocá porque claro sí no no porque él vos tocá tenés que tocar tocá 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 porque yo no sé ya lo que vos podés hacer con eso vos haces más cosas de instrumentos que yo no sé si lo arreglo sí pero lo arreglan precioso precioso pero bueno las partes chamamesera del acordeón ¿cómo te decía él? Lacho Lacho Lachito Lacho 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 pero bueno son gracios no pero él decía Lacho Lacho porque por unos chamameseros que eran los hermanos Sena Lacho Sena y con los hermanos Nini tenía los hermanos Flores los hermanos Flores sí con Rudy Nini Flores sí hemos tocado juntos con Nini Flores hace muchísimos años claro mi hermano Rudy yo y después con Nini he tenido la experiencia de compartir cosas juntos con el acordeón él en una etapa de su vida cuando todavía no estaba en Francia vivía en Buenos Aires yo vivía yo tocaba con Teresa en esa época y él vivía en Francia todavía en Villa Constitución sí y se le había dado por arreglar acordeón y entonces no arreglos arreglar 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 sí arreglar afinar afinar no tira claro no quería afinar yo qué sé entonces me dice oye mirá cuando tenga me dice alguna cosa con el acordeón dice yo estoy medio ahí incursionando dice estoy afinando yo digo sí Ligo Nini pero encantadísimo le digo loco porque viste si no yo tengo que llevar no sé a dónde tenía que ir yo vivía en Buenos Aires y yo para arreglar la acordeón tenía que traer a Rosario porque a mí me la afinaba un tal Perini que un maestro Perini que fue el que yo pude comprar esta acordeón y yo se la traía a él esta acordeón no la tocó casi nadie de los luthieres han sido muy pocos los que la han tocado porque soy muy delicado con mi instrumento y tiene que sonar como a mí me gusta yo la llevo un luthier y no me la afine se la llevo cuarenta veces hasta que la afine como yo quiero bueno así fue entonces con Perini no tenía ese problema porque me dijo vos me traes el acordeón y Perini no le hacía falta que le dijera nada porque le decía ya está te la arreglé esto ahí te gusta yo sé que a vos te gusta así está Perini maestro está fenómeno y con Nini digo Nini mirá le digo ché tengo una notita ahí que me está me está hinchando ahí trae la chamigo trae la chamigo la tomó uno más de acá yo te la miro un rato chamigo y bueno llegamos está Nini como está mi hijo pasa 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 ah mira si esta la desarmaba yo que sé y agarra chuchuchuchu hay una limita metela me prueba mi maestro lindo ahí está te gusta así no espectacular no está el problema ya está si vos ya sabés le digo bueno estamos más te hablamos y después en otra ocasión le digo ché le digo mirá se me ha desafinado una nota le digo va a estar en tu casa te la llevo no chamego dice no dejate dejame perdón que diga dejate joder perdón perdón que no se puede decir dice no quiero afinar más porque me puse afinar un acordeón una B dice se desarmé el acordeón dice y cuando empecé a ver tantas notas arriba de la mesa agarré todas las metí en una bolsa y se la devolví al dueño en un minutito volvemos con Chochi con sus historias con su música con este programa tan lindo tan especial que se que usted está disfrutando del otro lado de la pantalla se quiso morir pobrecita quiero comprar una air drill pero por qué no compra una sembradora que siembre bien así y cuál la sembradora Bertini gran autonomía mayor precisión de siembra más penetración más práctica para el transporte esa es una sembradora que siembra bien me convenció Bertini líder en siembra directa sindicato obreros de estaciones de servicio garage playas y lavaderos automáticos de la provincia de Santa Fe por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva Riobamba 1075 Rosario no vas a parar porque amás lo que haces cuenta con nosotros Sport 78 Rosarino por deporte Joyería España las marcas más destacadas siempre un paso adelante España y Ceballos teléfono 448 8413 el talud de la vida amalgama dolores que jamás se pasan en el mundo laboral por eso más allá de esto cuando nos juntamos somos aquellos pertenecientes al mundo laboral nos sentimos felices nos sentimos contentos y además por sobre todas las cosas no solamente somos pares sino que somos hermanos Santa Fe Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia vení vamos a encontrarnos en Santa Fe para vivir momentos inolvidables Clínica de Estética Propiel Dermatología y Medicina Estética Propiel de la doctora María Inés Ramírez Presidente Roca 1376 teléfono 0341 421 7359 Whatsapp 3412 612703 Consejo Municipal de Rosario siempre cerca de la gente Sindicato del personal embarcado de dragado y balizamiento por la unión de los trabajadores portuarios marítimos y navales Cosas de Mujeres Salón de Estética Todo lo que la mujer necesita para su belleza Cosas de Mujeres San Lorenzo 927 teléfono 421 1021 teléfono 421-1021 La absurda alegría La absurda alegría Contame un poco más del tiempo aquel en que el trambilla te afeitaba Conozca más de Contrastango a través de www.contrastango.com.ar Contrataciones 0341 156-156-18-79-93 Bueno, ya estamos enlucubrando a ver si hacemos algo juntos Chochis Chochis Contame vos estuviste también bueno, hablábamos del cigala hablábamos de Chic Corea ¿Hiciste algo para Chic Corea? No, no Ojalá Pero fue como decía anteriormente uno de los sueños de poder conocer así como con Teresa y uno de los sueños bueno uno dice Chic Corea a mí me encantaba Chic Corea me encanta soy fan de Chic Corea o como fan del maestro Vastor Piazzolla uno de los más grandes músicos del mundo yo me identifico con Piazzolla prácticamente y eso que no vengo de la rama del tango después te vamos a pedir que hagas algo pues sé que haces Piazzolla sí, me gusta me gusta y entonces bueno, da la casualidad como estoy tocando con los gitanos con los flamencos venía Chic Corea al teatro bueno, que tocaba con Rubén D'Aanta que también soy amigo de Rubén D'Aanta bueno, con Jorge Pardo que tocó la flauta y bueno y Carles Benavent ahí con quien está ah, en Chic Ala ese Antonio Carmona me faltan tus lentes perdón entonces eso sí eso fue en Buenos Aires hace un par de años y entonces me invitan los flamencos y yo y yo ahí está ese es el barrio que vivo yo el barrio flamenco gitano sí, sí, sí andaba ahí porque él vive ahí porque tiene sus primos todo ahí bueno, ahí te encuentras con todo bueno, de ahí de ese lugar es Tomatito claro así que son todos medio primos todo esto bueno y yo también ya me han adaptado como gitano también ahí sí, ahí cuando me ven ahí me dicen eh, gitano argentino gitano argentino y yo digo yo chamamesero no te olvides el chamamés y dice no, no que vos es chamamésito y me dice ay, ay, ay yo, pues cantan un chamamés y bueno hacen las palmitas entonces me encantaría escucharlo al cigano haciendo chamamés ese chico ahí está bueno que exactamente y entonces me dicen mirá y dice vamos, vamos y lo escuchamos lógicamente él estaba presentando el espectáculo de Spine que tenía y entonces se metieron todos para adentro los gitano vamos, vamos y entonces me meten adentro y claro yo de verdad yo no soy sincero yo no soy cara dura papá tengo cara de cara dura para alguna ocasión no puedo ser cara dura pero no soy pesado con la gente con los artistas yo no me gusta molestarlo ni colgarme si lo puedo ver lo veo lo puedo salvar y si no lo miro pero eso de volverme loco por ahí o empujar uno pegar una pata a uno para ir a sacar una foto como mucha gente no a lo mejor si sigue la posibilidad alguna vez se da la casualidad de que me visten y me meten adentro y bueno estamos maestros maestros y entonces me presento maestro dice Chochi Durem musica argentina acorde o no ah ven 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 ok ok una foto digo un maestro una foto ya 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 yo con la bota imaginate para mi el mejor regalo de mi vida digo yo con Chico cuando voy a estar con Chico Orea bueno ahora se que ando tocando Chico Orea ando tocando con un músico de Almería si el niño José L que es un músico flamenco muy bueno casualmente el niño José L fue uno de los segundo que tuvo último hasta que murió Paco Lucía estaba tocando con el niño y con los flamencos con los gitanos si si que estás haciendo con los flamencos en realidad hay los gitanos hacen flamenco después hay hay gente española que no son gitanos como nosotros suponete argentinos que hacemos tango y hay gitanos que hacen tango claro claro esto igual pero bueno el flamenco el gitano tiene por ahí yo que sé esa cosa esa sangre esa cosa que natural que hierve la sangre en realidad lo que vos tenés para tocar el chamba ahí que estás contame bueno eso eso es de eso bueno ese Edu García un cantador flamenco ese es el sobrino de Sigala ah mira sobrino con él solo hace muchas cosas y el otro es un guitarrita flamenco Edu Edu es socio y eso es una foto de un videoclip que se está grabando ahora un video documental relacionado un poco con mi vida artística yo que sé de todo este tiempo que ando o sea flamenco y chamamé como una fusión que hiciste allí sí esa es una parte digamos esa es una parte lo que está ahí donde se grabó secreto de amor el tema que ganó Cosquín que bueno que no lo terminé de anunciar que fue la primera vez que ganó un chamamé en el festival de Cosquín entonces ese tema lo adaptamos así al al flamenco entonces yo la semana un tipo en el estilo el ritmo flamenco y bueno se graba ese por eso estamos grabando en una mezquita árabe eso por eso estamos todos descansos hay fotos donde hemos ahí no te dejan en el zapato pero si se puede hacer música ahí sí bueno no sé pero ahí no dejar será que porque nos quieren pero Chochit querés querés nos llaman maestro que llevamos con cuál va hacemos la otra con la otra bueno entonces vamos a trasladarlo porque yo no voy a tener la osadía de hacer un tema con el maestro vamos a cantar los dos vamos a ver qué hacemos dijo vamos a ver qué hacemos no sé qué vamos a ver porque vos cantás con los ojos cerrados y lentes sí yo me voy a poner los lentes bueno vamos a hacer este tema que lo habrás hecho maravillosamente bien con Teresa Dios Teresa y de Antonio nos perdonen pero bueno sí Antonio nos perdoné Teresa me deja Antonio bueno sí no pasa nada así que como teníamos chica entraba 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 vos no entraba yo sí no me acuerdo cuando entraba yo pero bueno no importa vale va no importa no importa así que no importa no importa Ya cerquita del cielo entre los andamios Sentado como un tropero le está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra en algún remanso Hablando pocas palabras me he visto a Varga Quedarse así de cuclillas mirando lejos Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo allí Devante lo está buscando entre tanto gris En la radio sin querer como un duende la cordillón estirando un chamamé me estremece el corazón Y hasta me parece andar que si suelta un sapunay los peones le han de oír en la estancia el paraíso en la estancia el corazón Al verlo si me parece que anda atropeando Al verlo si me parece que anda atropeando Con su compadre en la landa como hace tanto ¡Qué pena! ¡Qué pena me da mirar entre los andavios Con todo ese cielo adentro como sangrando ¡Qué pena! Detrás del vuelo aterrido de una paloma Se achican sus ojos negros mirando lejos Cercado entre el hormigón y el cielo del albañil manchado de arena y cal se termina allí Algún día volvía Le gustaba ser peor No se haya por acá Ya debe haber otra ocasión Mientras tanto al escuchar El naná y un chamamé El remonta a un sakukai que su modo volvía volvía Maestro ¡Qué placer! ¡Impresionante! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Felicitaciones! ¡Un placer! ¡Felicitaciones! ¡Estamos contratados! ¡Estamos contratados! Este tema surge de una observación que hace Antonio en la casa de Teresa Parodi precisamente de un albañil que estaba trabajando y tengo entendido y tengo entendido que le comenta a Teresa hacer algo sobre eso y al otro día ya lo tenía resuelto Teresa Parodi y él le pone la música ¡Decioso! Sí, sí, es maravilloso Te digo mal, miña Te agradezco que hayas elegido este tema para cantar Mirá, parece que me ha adivinado un poco el pensamiento porque este tema bueno, lógicamente yo lo tocaba y lo empecé a cantar porque este tema me produce mucha emoción a mí también porque mi papá trabajaba albañil también y yo trabajaba con él entonces en momentos que él bueno, además de trabajar de colectivero trabajaba de albañil entonces muchas veces yo iba a trabajar con él levantamos temprano en la mañana y voy a trabajar de albañil y yo le ayudaba a él entonces y trabajábamos mucho me acuerdo porque yo era solo, era chiquito y él trabajaba entonces me acuerdo que y este tema me permito aquí en todos los programas nos da su arte que es mi hermana, me emociona porque adoro este tema así que con todo amor hermoso que había cantado este tema ¡Uy, si te lloran a mí! ¿Se complica cantar y tocar? Sí, sí hacer las dos cosas con un instrumento que tiene un sonido abriendo y otro cerrando sí, bastante hay un tema que está en el disco que vieja canoita islera que voy a dar un pedacito ¿no? 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 ¡Gracias! 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 es un tango ese este es un rajido doble lo que pasa es que yo le hago a mi me gusta un espectáculo de algunos chamamé hecho tango libertad con un pedacito y 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 Ah, esto fue el tributo que hice a Astor Piazzola, bueno, el músico, el maestro, el pianista, Arturo Almesija, y en violín, Borja Sain, fue en el Festival Internacional del Tango. Yo estuve en el primero festival del tango, que estuve ahí con Horacio Ferrer, que fue ahí donde lo conocí. Y después, bueno, surgió este otro, que fue donde hice un poco el tributo a Piazzola, y toqué, bueno, además de este toqué... Ahí está con Horacio. Sí, bueno, eso fue en el 2003, cuando yo llegué a España, en el 2003. ¿Y qué tocaste además de libertango? De libertango toqué Vuelvo al Sur, pero una adaptación, un arreglo que hice aparte. Vuelvo al Sur, como se pone siempre, el amor. Vuelvo al Sur, como se pone siempre, el amor. Vuelvo al Sur, como se pone siempre, el amor. Bueno, es Vuelva al Sur, le hice Oblivión. Gracias, señor. Aplausos 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 Buenísimo Qué hermosa letra, qué hermosa música Gracias Gracias Gabriel, gracias Chochi Gracias a ustedes Un placer porque yo quería estar acá Bueno ¿Por qué no tocaste el acordeón? ¿Por qué maestro? Yo tenía que haber agarrado el acordeón Nos despedimos juntos, cantamos si quieren Sí, que por la calidad y la calidez De nuestro entrevistado A usted le ha gustado nuestro programa Por lo tanto lo esperamos El próximo domingo a las 18.30 Deseándole lo mejor Lo que usted lleve en su corazón y desee Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!